Amigos de Nuevo León y de México, hoy vengo a hablarles de la verdad del gasolinazo. ¿Por qué estamos en contra del gasolinazo? ¿Por qué es ilegal e inconstitucional? ¿Y por qué te invito a que te ampares? Basta con tu firma para tratar de darle un revés. Te lo comento porque fue mi tema de maestría, lo conozco a cabalidad y te lo vengo a dar a conocer para que no te vayas con falsos rumores o con falsas explicaciones del gobierno federal, del secretario de Hacienda y del presidente Peña Nieto. Sucede que la gasolina tiene ya mucho tiempo que cobra un IEPS, gasolina, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Desde hace mucho tiempo nos cobraban una tasa. Esta tasa era muy ambigua, muy compleja, pero prácticamente tenía que ver con el precio del petróleo en el extranjero, el tipo de cambio de dólar, los aranceles, entre muchos otros temas como flete, merma y demás. Y esa tasa la Secretaría de Hacienda de manera ilegal la fijaba y se la cobraba al gasolinero cuando nos expende a los usuarios. El presidente Felipe Calderón, junto con los ilegales impuestos de IETU y de LIDE, crea una sobretasa, las famosas cuotas estatales. Este impuesto, el gasolinero también se lo cobra al consumidor final, que somos tú y yo, pero en vez de dárselo a Hacienda, se lo da a los estados directamente, por eso es la cuota estatal. Esta cuota es de, o era más bien, 36 centavos magna, 42 centavos premio y 28 centavos diésel. Esto solamente iba a durar de 2007 a 2012. Y sin embargo, no se cumplió la ley y lo siguen cobrando al diablo. Muy viva esta gente, en 2014, ya en el gobierno de Peña Nieto, aparte de la tasa y aparte de las cuotas estatales, inventaron un combustible fósil, supuestamente un impuesto ambiental para cuidar la ecología, que no han hecho absolutamente nada al respecto. Y agregan la cantidad de 10.18, 81 centavos magna y premium, es decir, gasolinas, y la cantidad de 13.11 centavos diésel. Hasta aquí vamos muy tranquilos. La gran astucia, el atropello de Peña Nieto, es que en 2015, y por eso amparamos a infinidad de ciudadanos y de gasolineros contra esta reforma, cambian la tasa de manera muy astuta. En ese año, el petróleo, que estaba en 120 dólares el barril, baja precipitosamente a 20 dólares. Por lo tanto, esta proporción, casi del 70%, tenía que también bajar la tasa. Porque la tasa es una ecuación. Lo que te dice es, que el precio final, debe ser, el precio del petróleo, más el flete, más la administración, más la merma, más el IEPS, igual a precio final. Por lo tanto, si baja el IEPS, en automático, en la ecuación, debe bajar el precio. Por lo tanto, debió haber bajado un 70%. Sin embargo, bien astutos, en lugar de bajarlo, convierten la tasa, en 2015 la tasa, la hacen una cuota. Pero esa cuota, era, con base en los 120 dólares, anteriores a que bajara el precio. Y por lo tanto, nos cobran, 4.16 pesos magna, 3.52 pesos premium, y 4.58 pesos diésel. Hoy en día, nos cobran, 3 IEPS, en la gasolina. Las cuotas, las cuotas estatales, y el combustible fósil. Por eso, el precio se va de 10 a 18. Y a eso, súmenle, que de manera ilegal, sobre el IEPS, nos cobran, un 16 de IVA. Esto es inconstitucional, se le llama, anatomía fiscal. que quieres cobrar un impuesto, sobre otro impuesto. Hay una triple tributación, son tres impuestos, sobre la misma base, lo que también lo hace inconstitucional. El sujeto pasivo, es Pemex, y por tanto, hay una ambigüedad, de quién en realidad, debe pagar el impuesto, Pemex, o el sujeto pasivo. Y en fin, y lo más delicado, todo este dineral, que tiene un superávit extraordinario, se va a mantener burocracia, se va a mantener al PRI, se va a mantener a empleados de gobierno. Ni a inversión, ni a ecología, ni a infraestructura, ni a calles, ni a hospitales, ni a escuelas, ni a universidades. Por todo eso, hay que buscar un reversa al gasolinazo, y si los diputados federales, y senadores, del PRI, del PAN y del PRD, porque ellos votaron a favor, estas reformas, fiscales y energéticas, no lo hacen, hay que acudir al poder judicial, y que él saque la casta, y le enmiende la plana al ejecutivo. Muchas gracias, tu amigo Samuel García.